El equipo terminó tercer puesto en la tabla de posición de ascenso, hicimos una buena campaña, nosotros como dirigentes, como dueños del equipo, nos sentimos muy orgullosos del equipo, de los resultados que dieron. Ya se acabó nuestra etapa, solamente los dos primeros de cada grupo clasifican a la siguiente ronda. Ellos tienen un descanso ahora por unas tres semanas, luego de eso van a volver y vamos a empezar el entrenamiento para prepararnos para el próximo año. Queremos que estar completamente fuertes, fuertes para el próximo año ir con todo y posiblemente llegar a un zonal o jugar Copa Ecuador. Pero aquí nosotros continuamos, tenemos el campeonato de AFA en septiembre, ya estamos jugando la sub-16 y la sub-18 en la ciudad de Cuenca, también un campeonato. Y también están entrenando en el Pongo ya las diferentes categorías, desde la sub-6 hasta la 18 con sus respectivos entrenadores. Entonces nosotros queremos continuar todo el año entrenando, todo el año para el próximo año ir con fuerza y posiblemente dar mejores resultados que este año. Ellos obviamente seguirán viviendo ahí con nosotros y comiendo ahí de lo que nosotros les damos de comer todos los días. Obviamente ellos no cobran ningún sueldo por ahora, pero en un posible futuro estamos buscando la posibilidad de ayudarles con algo también. Haciendo un número total alrededor de unas 100 personas más o menos, tenemos desde la categoría sub-6, la sub-8, la sub-10, la sub-12, la 16 y la 18. Mucho tenemos las categorías que están entrenando ya en el Pongo y también la categoría de damas también están participando. Porque eso es otro de nuestros sueños también, es salir con un equipo de mujeres para jugar ascenso también. Sí, la gente de Girón, de San Fernando, toda la gente de abajo de la Asunción están saliendo para los entrenamientos y agradecemos a toda la gente que está llegando y que está viendo los resultados. Obviamente tenemos los entrenadores capacitados para todas las categorías y por eso yo pienso que la gente se siente cómoda bajando ahí al Pongo. Pero ahora que ya están las vacaciones, vamos a entrenar de lunes a viernes. Bueno, ahora la sub-17 del San Pedro del Pongo va a viajar a Miami, al campeonato de la Miami Cup, que empieza el día lunes. Sí, bueno, estoy muy orgulloso por haber, o sea, irme para allá, es casi un sueño hecho de realidad. Desde pequeño te tenía así, me gustaba el deporte, me gustaba el fútbol, todo eso. Y así, es un orgullo, una felicidad que me voy para allá. Me siento, bueno, muy bien, con mucho orgullo de representar al Cantón San Fernando y a mi parroquia Chumblín, que tal vez soy la primera persona que pertenezca a un club de aquí cercano, que es del Cantón Girón, y con mucho afán y con muchas ganas de trabajar y prosperar y lograr una clasificación en la Copa de Miami Cup. www.achiras.net.es El portal de Girón